Bueno, aquí nos encontramos con unos amigos que vienen ellos de Chicago Yo estaba aquí con el halcón rojo, pues ya descansando para mañana Tengo una salida para Nuevo México Y llegaron y me tocaron aquí la ventana Y pues yo de sorpresa dije, pues quien será verdad Dije a lo mejor ya viene el security a quitarme aquí del parqueadero Eso pensé Y estos camaradas me están informando que iban pasando aquí en la calle Y reconocieron luego el halcón rojo Y por eso fue el motivo que ellos se pararon y vinieron a saludar aquí a mi persona Juana Viña Ya que mi hijo Fernando no lo traigo ahora Porque él tiene pendientes que hacer en la casa con la familia Pero aquí están los señores, mire, ¿cómo se llama usted mi amigo? Mire, yo soy Vicente Ruiz, vengo de Chicago y denle like a la página del señor Juana Viña Y es muy conocido entre nosotros los camioneros Yo me dedico a comprar y vender camiones Y mi hermano Rogelio Yo soy Rogelio Ruiz, hermano de él, mi sobrino Y también nos dejamos a los camiones Y el el like a la página del señor Juana Viña Una persona muy fina Él y sus hermanos Manuel Si, este, como pueden ver aquí, este, los señores, aquí los acabo de conocer Ya se ganaron ahí su CD de los troque youtubers, eh Ahí, como pueden ver, ellos siguen, este, las páginas de todos los colegas que están ahí en el CD Y mandan saludos a todos los colegas Y también Rosario Amaya que se encuentra ahí Que él es el compositor ahí de las canciones Y el cantautor Salvador Bravo, eh No, pues, muchas gracias mis amigos Y qué bueno que vinieron aquí a saludarnos Y a conocer aquí el halcón rojo, eh Y muchísimas gracias mis amigos Y nos vamos a seguir viendo por aquí Seguro que sí Ahí estamos mis amigos, seguro Gracias Y nos vamos a seguir viendo por aquí ¡Suscríbete! 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 Saludos a sus familias Mujeres, queridos, mi gente Bendiciones Un saludo a mi gente Saludos cordialmente para todos ustedes Que Dios me los bendiga Gracias por el apoyo que le dan Al canal de transportes a Viña de Humberto, Colorado Aquí a su servidor, Juana Viña Y mi hijo Fernando Bendiciones, saludos Ay, qué bonita te ves Con tu vestido blanco Si me llevo al baile ¿Cómo te están mirando? Ay, qué bonita te ves Con tu vestido blanco No, 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 no te llevo el cine ¿Cómo te están mirando? No, no, por favor ¿Por qué no te pongas tu vestido blanco? No, 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 por favor Porque ya no sé los que me están matando No, 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 por favor, ya no te pongas tu beso ni doblar No, no, por favor, porque ya no se los van a estar matando No, no, por favor, porque ya no se los van a estar matando No, 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 por favor, porque ya no se los van a estar matando No, no, por favor, porque ya no se los van a estar matando No, 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 por favor, porque ya no se los van a estar matando No, 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 por favor, porque ya no se los van a estar matando y 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